Este no es todo adorado. ¡Adiós! ¡Adiós! Asegúrense de quedarse hasta el final para ver la sorpresa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fianaya, por favor, y estoy con... Natasha. ¿Cómo estás? ¿Y vamos a hablar? ¿Podrías presentarte a mí? No. Y el día de hoy vamos a hacer una colaboración junto con... Cherish. Y Celeste, que es una sexóloga, porque vamos a hablar de sexualidad. Y para que la sexualidad ya no sea un tabú y podamos disfrutar de ella libremente. Sin prejuicios, sin miedos, sin tiendos culpables. Exacto. Y resolver dudas que ustedes nos pusieron en Instagram sobre dos temas. Orgasmo femenino y... Mitos. Mitos sexuales. Entonces, vamos a estar platicando entre nosotras y vamos a tener apoyo de Joana y de Celeste. Que son, pues, las expertas. Así es. Preparando el espacio. No, a mí. Y soy Karen. Van a ser horas de material. Van a ser horas de material. Ok, ya. Ok, ya. Perdona, Rosa. Que se vea en una montaña, como si fuera subiendo, pero justo necesitas comer tu emoción de algo que te parece placentero. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, vamos a empezar a hablar de qué es orgasmo y vamos a intentar explicar de manera lúdica cómo se siente. Una de las preguntas fue orgasmos. Lo que más nos mandaron fue justo qué es un orgasmo, cómo se siente, tengo un orgasmo, nunca he tenido un orgasmo. Entonces, platicando Fiona y yo desde ayer y con nuestra sexóloga, hemos dicho que un orgasmo, si tienes dudas de verlo sentido es porque no has tenido un orgasmo, porque es un pico que se siente. Entonces, Celeste nos ayudó a explicarlo y es un pico de placer. Pero para llegar a ese pico, vas pasando por distintas etapas de placer y excitación. Y el placer que yo siento no necesariamente tiene que ser el mismo que tú. Entonces, por eso siento que no hay como una explicación exacta. Exacta, pero bueno, se siente, hay muchas personas que dicen que se siente como mucha energía y de pronto explota o como tensión en todo el cuerpo y de pronto se libera. Se libera. Bueno, entonces lo importante es que una analogía que nos gustó es que vas en una montaña rusa de placer. Entonces vas en la montaña rusa de placer y vas sintiendo distintas cosas. El placer no solo viene del estímulo en los genitales, viene de todo, ¿no? Pueden ser todos los sentidos tienen que estar involucrados para que suceda el orgasmo. Porque si igual estás bloqueada mentalmente, igual a ti no te gusta ver a la persona o igual a ti no te gusta que te den algadas o sí. Entonces todos los sentidos están involucrados, vas en tu montaña rusa que van siendo como idas y venidas, olas de placer. Hasta que llegas a ese pico que es como el clímax. Entonces para mí Fiona se siente una tensión y una energía que se acumula y de pronto se libera. También una forma de saber si vas en tu montaña rusa es cuando te mojas. Porque luego hay muchas mujeres que se mojan y sienten culpables. Al contrario, que es pena. Eso quiere decir que tu cuerpo lo está disfrutando. Un orgasmo es placer, es disfrutar. Es bienestar. Es bienestar. Entonces una forma de saber que vas bien es justo este síntoma, como mojarte. Sí. Y creo que es importante sentirte cómoda contigo misma primero, como con tu sexualidad, con lo que a ti te hace sentir placer, porque hay muchos tipos de orgasmo. Siete. Vamos a sacar una pregunta para responderla. Y bueno, está aquí Celeste y está aquí Yolanda también. Para apoyarnos, que más escuchan su voz o que más o menos ven entrar. Porque si no logramos contestar una pregunta bien, pues es necesario hablar con el experto siempre. Perfecto. ¿Quieres elegir? Bueno, justo. Esta es una... No, vamos a bajar. No, esto un poco más. Porque es más avanzada. Entonces... ¿Por qué nos cuesta llegar al orgasmo? Bueno, justo le preguntamos a Celeste esto ayer. Y nos explicaba que llegar al orgasmo tiene muchas implicaciones. Y si no estás cómoda con algo, de ahí vas a tener un bloqueo hacia el orgasmo. Si no sabes qué te gusta a ti, vas a tener un bloqueo al orgasmo. Si quizás no quieres tener relaciones sexuales ese día, no vas a llegar al orgasmo. No es algo malo. O sea, no llegar al orgasmo, justo tenemos que decir eso. No es algo negativo. A todas las mujeres nos ha sucedido que no tengamos orgasmos en el acto sexual. Y está bien. Y está bien decirle al güey o la mujer o la persona con la que estés como, no tuve un orgasmo, ¿no? Y no pasa nada. Pero si tienes bloqueos, si tienes inseguridades o miedos, es difícil que llegues a uno. Entonces, como lo decíamos hace rato, el orgasmo es bienestar, es pasarla bien, disfrutar y serte, y saberte libre. Y creo que también es importante justo eso, conocerte, que entra la parte como de masturbarte y saber que te gusta y probar. Comunicar, si estás con una persona, saber comunicar que te gusta. Capaz, justo, te está agarrando el pelo y a ti no te gusta. Capaz te gusta que te agarre el hombrito. Entonces tú le dices agarrame el hombrito. Tener comunicación es básico. ¿Qué más de la pregunta? No sé, ¿sientes que nos falta algo sobre por qué no tenemos orgasmo? Pues también la implicación de la culpa en esta sociedad que nos dice a las mujeres, no sientas. Sí, yo crecí en un lugar donde una religión me decía que justo que es pecado tener relaciones y siéntete culpable de tener deseos sexuales. Cuando es natural y tengo el derecho de sentirme feliz con mi cuerpo y disfrutar mi sexualidad. Entonces no está mal y no es un pecado, al contrario, ¿no? Creo que estamos hechos para pasarla bien y disfrutarla. Que al rato que hablemos de este señor majestuoso que es el clítoris, está hecho para el placer. Para el placer. Sienten tipos, diferentes tipos de orgasmos. Yo creo que justo hay que usarlo. Y justo por eso queremos hablar del tema, para disfrutar más de nuestra sexualidad, no tener culpa y llegar al orgasmo. Entonces vamos a sacar otra pregunta. A ver, aquí está. ¿Es normal no tener un orgasmo? Pues yo creo que sí, pero no hay que normalizarlo. O sea, no pasa nada si no tienes un orgasmo, pero no hay que normalizar el tener que fingir que tienes un orgasmo cuando estás con una pareja sexual. Justo, nos dijeron que teníamos que fingir no sé cómo ni en qué momento. Sí. Pero justo hay que cambiar ese tipo de cosas. Puedes tener relaciones y no tener un orgasmo y no pasa nada, la pasaste increíble y eso es importantísimo. Cómo puedes también tener un orgasmo o dos o tres, porque las mujeres somos multi-orgasmicas. Entonces vas en tu carrito, tienes el pico, llegas al orgasmo y puedes repetirlo y repetirlo. Esto depende de un montón de cosas, lo que dijimos ahora, de sentirte cómoda, sentirte que te esté gustando, conocerte. Entonces, si no has tenido un orgasmo, pues igual y puedes ir con una sexóloga. Una sexóloga. Vamos a dejar en la descripción los datos de Celeste, vamos a también dejar el blog de Cherish y artículos para que se informen. Y al rato las van a conocer, ¿no? Vamos a sacar otra print. ¿Es verdad que pueden haber mujeres anorgásmicas? No sé, creo que capaz deberías entrar en la pregunta. Hola. Mucho gusto. Saludos. 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 Pues sí, respondiendo a la pregunta, ¿existen diferentes maneras en que puede haber una dificultad para poder alcanzar alguna fase? Entre ellas puede ser como la anorgasmia. Sí existen personas con vulva y personas con pene que llegan a tener esta dificultad, llegan a tener como esta montañita y justo en el pico como que se quedaron como atoraditos y no llegó. Sí forma parte de una dificultad, incluso en tratamientos sexológicos se llega a tratar, como para poder identificar si se llega a tratar como de algo fisiológico, biológico o es algo incluso emocional, psicológico también. Pero ¿qué tan común es? Mira, la realidad es que, al menos en México, muchas mujeres llegan a tener una dificultad, pero no se basa hacia algo orgánico, o sea, algo que le esté pasando a tu cuerpo, que tu cuerpo esté mal. O sea, es más psicológico. Es más psicológico y mental, que justo se relaciona a lo que mencionábamos hace ratito, de como el miedo, la culpa, el desastre y el hombre. ¿Y qué recomendarías en ese caso? En ese caso, sí es necesario primero una asesoría con especialistas como para poder identificar. También habría que distinguir si sucede todo el tiempo, que tal si a través de mi estimulación propia sí estoy llegando, pero con mi pareja no. O sea, habría que identificar como bajo qué situaciones. Pero aquí una de las dificultades es justo que muchas mujeres, al no explorarse o al no tener, no pueden distinguir si sucede todo el tiempo, ¿no? O si fue continuo, repetitivo, como quizás otras parejas o que quizás no se ha tenido una pareja. Entonces, hay que evaluar varios factores que se pueden ver justo con especialistas y sobre todo como la no comparación como con otras personas. Como bien dijeron, excelente, es algo subjetivo. Y lo que tú puedes llegar a sentir es totalmente diferente a otras personas, pero no quiere decir que tu cuerpo esté mal, ni que esté roto, ni que jamás pueda llegar a pasar. Se relaciona con esto de acercarte como a personas que puedan apoyarte. Y conocerte. Y conocerte. Sí. Muy bien. Perfecto. Desapareció, Sergio. Ok. Oh, ¿qué recomiendas para empezar la exploración? Sí, ¿no? ¿Qué recomiendas para empezar la exploración femenina? En esta pregunta vamos a incluir a Joana también. No, no. Si quiere aparecer o en voz. Ahorita vamos a ver. Pero yo que recomiendo es relajarte, poner musiquita, sentirte cómoda, ir explorando qué te gusta en el cuerpo. No necesariamente los genitales, qué te gusta aquí, qué te gusta en las rodillas y así poco a poco ir relajándote. Hasta crear un ambiente, o sea, porque se trata de amarte a ti misma en ese momento. ¿Por qué no poner hasta la musiquita? ¿Por qué no poner hasta la musiquita? Velita, su musiquita. Chiquichín. Sí. Y luego hay juguetes que te van a ayudar a esto, ¿no? Pero bueno, justo creo que primero quitarte la culpa. Creo que es muy importante. Ya estés sola con tu pareja. Creo que me gusta repetir esto porque creo que es importante. No está mal. No es pecado. No te vas a ir al infierno. Al contrario, lo vas a pasar muy bien. Y hay una manera muy lúdica y muy padre de autoexplorarnos que son los juguetes sexuales. Estos son buenos, ¿por qué? Porque aprendes de una manera como divertida. Es un objeto que sabes que te va a dar placer. Es un objeto que te da sensaciones distintas a lo que conoces. Pero vamos a preguntarle a Joana, ¿cuál cree ella que es el mejor para empezar? ¿Quieres? Pues lo único que yo le voy a dar a todos porque son unos juguetes que son como no necesariamente necesitas. Como el falca, como puedes entrar, 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 como puedes entrar. Bueno, eso es un exagerado. Y se prende y luego está el dolor. Ah, ¿ya estamos filmando? Sí, claro. Ah, no estoy. Sí, claro. Pues es un juguete que yo recomiendo para empezar a explorarse. Son esos que se llaman Bullet Vibrators. Un mito muy común aquí en México, pienso que es, o en todo el mundo, es que como un juguete sexual tiene que ser de forma fálica, tiene que ser la forma de un pene, como uno de esos, o por ejemplo, este que tengo aquí. Y esos también, obviamente, como a las que les gustan, los pueden usar libremente, pero si quieres empezar a explorarte, no necesariamente necesitas algo que tiene la forma de un pene, ¿no? Yo recomiendo mucho uno de esos, que es un vibrador y lo puedes usar en todo tu cuerpo. Puedes ir empezando a explorar tu cuerpo y ver cómo se siente la vibración en tu espalda y en diferentes partes de tu cuerpo. Y puedes llegar a tu zona íntima y puedes ver cómo se sienten las diferentes zonas. Y pues ya vas a ver que la vibración tiene un efecto bastante placentero. Sí. Y yo siento que eso tiene como un valor muy grande, saber lo que te gusta, cómo se puede sentir algo. Y también les va a quitar el miedo de estar con una pareja porque ya sabes lo que te gusta y ya puedes decirle a tu pareja que te gusta. Bueno, este fue mi primer vibrador y creo que es muy especial porque es un estimulador de clítoris. Entonces, esta parte de aquí va en el clítoris y es como una succión. Entonces, si entes, yo lo he explicado muy explícitamente en mi Instagram, diciendo que es como si tuvieras una lengüita así, pero no se cansa, nunca se detiene, te da un gran placer. Entonces, y tiene varios niveles, entonces sí, eres nueva como yo en este tipo de juguetes. Entonces, empiezas despacito y la verdad es que es súper rico y es, no sé, como no es tan gráfico. Exacto. Porque luego es difícil empezar. Yo nunca voy a tener un juguete y no sé si me atrevería todavía a usar uno de estos, ¿no? Y a mí las cosas que vibran, por ejemplo, soy muy sensible en todo el cuerpo. O sea, las cosas que vibran me cuestan mucho trabajo, pero este es increíble. Entonces, justo, es subjetivo, entonces está padre que se metan a explorar cómo son cada uno, ¿sabes? Y tú ir viendo qué te gusta a ti. Y no tener miedo a explorarte. No, sí. Muy bien. Entonces, otra pregunta. ¿Es cierto que solo hay dos tipos de orgasmo? ¡Ay, siete! ¡Siete tipos de orgasmo! Ya me acabo de enterar, tome. Y es una maravilla. Entonces, vamos a ir... El que más conocemos es por clítoris. Si aún no sabes dónde está tu clítoris y cómo es... Miren esto que tenemos aquí. Soy más de maravilla. Esto es tu vagina. Y el clítoris... Así, ¿no? Así, con la garganta. Entonces, el clítoris en esta partecita... No, es todo. Es todo el clítoris esto. Pero esta partecita de aquí es lo que está más por afuera. Entonces, el orgasmo por clítoris no solo se llega por ese puntito que se siente más, sino que el clítoris va a toda esta parte. Entonces, te puedes estimular en los labios y hay parte también del clítoris. Entonces, el orgasmo de clítoris es este, ¿no? Y según yo, es el más fácil. Es el más... Es el que conocemos más. Es el que llega como uno, ¿no? Sí. Ocho mil terminaciones nerviosas para... Para puro placer. No tiene otro objetivo más que placer. Ocho mil terminaciones. Bueno, el siguiente orgasmo es el punto G, que es dentro. Yo lo explicaría, dentro, ¿no? Sí. Según yo, es más complicado llegar. Sí. Pero no es imposible. Sí. Porque según yo, imito también que es imposible. No, justo como que siento que para eso sirven mucho estas cosas. Porque llegar al punto G es difícil. Sí puedes llegar con la mano y puedes ir explorando y vas a sentirlo. Después de estimular un rato. Y se siente como... Siento que se siente más interno. Siento que no se siente tan externo. Pero, otra vez, es subjetivo. Entonces... Pero para estos juguetes sirven muy bien. Muy bien. O estos. Porque llegan a esa zona y vibran. Y esto también estimula el clítoris. Pero bueno. Llega a esa zona. Entonces, con algo así, puedes llegar más fácilmente a sentir un orgasmo en punto G. Porque quizás tenido relaciones sexuales o con masturbación solo con las manos, no es tan sencillo, ¿no? Está el orgasmo anal. Está el orgasmo con pezones, que yo no sabía que eso existía. Y que los succionadores también pueden aplicar con las balitas. Sí, en los pezones para justo poder probarlo. Yo no sabía. Y nos explica algo por pezones. Se siente y baja. Y orgasmo vaginal, ¿no? Orgasmo vaginal, que pues es... La vagina solamente tiene sensibilidad en el primer tercio. Entonces, más largos, pues no necesitamos. O sea, unos 5 o 6 centímetros bastaría. Pero es justo las contracciones que se pueden llegar a sentir en vagina. También en cuestión de la eyaculación femenina, que es diferente a punto G. Ah, ok. Entonces, eyaculación es otro tipo de orgasmo. ¿Quieres explicarlo? O mejor, que entre celeste. No, que entre celeste. ¿Por qué? ¿Qué entre celeste? Porque está difícil. Está difícil de explicar. Es quilting. Entendé la diferencia. A mí que tiene un pelo. Hay que peinarla. El vello es normal. Y es posnormales. Está bien. Está bien. Está ahí para prevenir infecciones. Yo me lo quito. Tiene una función sensitiva. O sea, ahí está. Sí. Así como sentimos como piojito aquí en la cabeza, también se siente sensibilidad cuando hay vello ahí. O sea, sí te puedes aplicar un piojito vulvar. Mira, lo que nos salga. Ahí se lo dejamos. Su criterio. Ok. Entender la diferencia y por qué se relaciona tanto hacia punto G. El punto G, como bien lo explicaron, está en la parte interna. La altura y más o menos la distancia dependerá en cada mujer o cada persona con vulva. Entonces, ¿de qué depende? De poder estimular la eyaculación o el squirting se puede llegar a obtener a través de la estimulación de punto G. ¿Cómo puedo llegar a la estimulación de punto G? Pues justo con una posición que puede ser con deditos o uso de un juguete que tenga como forma de ganchito para poder llegar. Es una pequeña capita que se siente como rugosita en esta parte. Cuando se llega a tocar con yemas de los dedos se siente como rugosita. Exacto. Y aquí un pequeño tip. Cuando yo llego a sentir esa membranita o esa capita, es probable que me den ganas de hacer pipí, que es como una de las preguntas más frecuentes, si es pipí o no. ¿Esto qué se debe? Pues que la vejiga a nivel interno pues está un poquito pegadita y pues de alguna manera estoy estimulando también vejiga. Aquí, ojo, si no han ido a hacer pipí, sí hagan pipí antes. Nada más como para estar seguras, seguras de que no vaya a ser pipí, ¿no? Pero si sí estás sintiendo esa sensación, lo ideal sería continuarla si no es desagradable para ti. Porque a lo mejor esta sensación pudiera ser así como, ay, como que sí quiero seguir pero como que no. Y como no sabes qué está pasando en tu cuerpo, pues llega a asustar. Pero es entender esto que es una sensación normal, ¿no? Cuando se llega a estimular esta parte, el squirt no es pipí, lo que les decía es de hecho un líquido claro, incoloro, inodoro, o sea, no sé si insípido, ay, prueben. Pero no tiene como color. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hay muchas preguntas allá afuera que dicen que si puedo llegar a manchar mi ropa interior o las sábanas o donde esté. O sea, no mancha y de hecho no tendría por qué tener color. Ese líquido va a salir de unas glándulas que se encuentran acá arribita. Se les llama parauretrales, eso quiere decir que están cerca de la uretra. La uretra es por donde hacemos pipí. Entonces de ahí también viene el mito de que pues es que como supe si era pipí o no. Y hace ratito que hablaban de la montañita, imagínense todo su cuerpo tenso y que de repente llega como esa explosión. Pues es normal que todo de repente se llegue a acomodar, ¿no? Si llegara a salir alguna gotita de pipí, porque hay muchas chicas que me llegan a decir es que yo lo olí y sí olía un poquito a pipí. Entonces es probable que se haya salido una que otra gotita, ¿no? Pero si no, es el líquido que sale por estas glándulas. Hay que desmitificar desde ahí. No todas las mujeres y todas las personas con vulva llegan a sacar chorros así como para llenar toda la habitación, no todo el lugar, no todas y de hecho ese es un mito llevado por la pornografía, ¿no? Que enseña que es como, ah, toda la cantidad de flujo hay, hay líquidos que llegan a salir en muy poquita cantidad y personas que no los pueden llegar a notar, pero también hay personas que sí llegan a sacar muchísimo líquido. Como sea tu experiencia es normal. ¿Y todas las mujeres pueden tener escurros? Pues mira, la realidad es que hay muchos casos de chicas que pese a estar recibiendo esta estimulación no llegan como a la eyaculación. Para empezar yo aquí les diría que no se convierta en una obsesión, o sea, si bien es un tipo de estimulación y una manera diferente de vivir el placer, no tiene por qué suceder para que tú lo vivas como una experiencia agradable. Y también yo se lo mencionaría a las parejas, ¿no? No porque sea algo que viste, que googleaste o que encontraste en internet, tiene que ser llevado a cabo a la fuerza obligatoriamente para que el encuentro sexual sea satisfactorio. O sea, es como cuando habíamos, no tiene que haber penetraciones, o sea, realmente para que yo me sienta bien de igual manera, ¿no? Y entender también que pues hay muchas mujeres que lo viven de manera diferente. Pese a que el punto G puede estar ubicado en distintas zonas y sí puede haber estimulación de punto G para todas, para cada una de las mujeres es diferente la ubicación y puede llegar a costar más trabajo. Y a otras mujeres es probable que no les cueste nada de trabajo, pero que no lo vivan incluso como placentero, porque hay que hacer el énfasis. Una eyaculación y una squirting no es lo mismo a tener un orgasmo. O sea, hay diferentes percepciones de placer. Yo puedo haber eyaculado, pero si a lo mejor a mí no me resultó placentero porque tengo que cambiar la sala, tengo que sentar así. Hay otras mujeres que es muy sencillo llevarlas y estimular así, pero que no lo pueden vivir como agradable, ¿no? Y pues la recomendación que les daría, exploración primero personal. Y ya después si quieres intentarlo de pareja para que no te sorprenda, para que no se acompañe con el resto. Y tampoco sentirte presionada, ¿no? Claro. Que es como, tengo que hacerlo, tengo que llegar ahí. Es como, no tienes qué. Exacto, o sea, no tiene por qué pasar eso para que tú lo vivas agradable, ¿no? Que si ya lo estás viviendo, es como que se presenten estas preguntas de que, ¿qué me pasó? O sea, yo no lo vi salir, de seguro sí me oriné. Ayúdenme, por favor, como quito esto. O sea, es normal. Pero por eso estamos explicando. La información es conocimiento y el conocimiento es poder. Poder. Mitos. Mitos sexuales. Yo crecí con un montón de mitos sexuales. Yo también algunos, pero vamos a ver primero los que escribían. Dice, ¿la primera vez duele? Depende de un montón de cosas. No necesariamente. Como lo dijimos hace rato, la relación sexual tiene que empezar con placer. Si tienes placer, te vas a mojar. Si te mojas, es un lubricante natural y entonces, en la penetración no tendría por qué haber dolor. Pero justo, todas somos diferentes. Y la primera vez, justo, quizás aún estás tan abierta sexualmente, incluso contigo misma. Entonces, primero siento que debe venir contigo tu sexualidad hacia ti, conocerte, saber qué te gusta, no sentir culpa. Y ya después de eso, después de estar cómoda con tu sexualidad, hablar con la pareja con la que estés por primera vez, comunicar y sentirte segura. Que creo que también ahí entraría la parte de consentimiento. O sea, que va ligado a la comunicación. Si quiero hacer esto o quiero parar en esto. Y si te está doliendo, no estás incómoda. O sea, y si estás incómoda, parar. Parar. Es decir, no. O me está doliendo, probemos otras cosas, besémonos, abrázame. Veamos una película. Veamos una película. Consentimiento, muchachas, consentimiento. Una mujer puede proponer tener sexo. Claro. Obviamente que sí. Y justo está ligado a la otra, consentimiento. Tú dices que sí, él, ella, ella quiere, va. No, no. Ahí está. Pero siéntete libre de aceptar tu sexualidad también. Y si tienes ganas. Y tu poder sexual. Te lo puedes comunicar sin sentirte culpable. Exacto. Siguiente. Puedes decir que sí y hasta cómo lo quieres. Sí y hasta cómo lo quieres. Sí y cómo lo quieres. Ahí te va. Que si te vienes al mismo tiempo que tu pareja, ¿eso quiere decir que es amor? ¿Que es conexión? Es que yo crecí así. Yo crecí con muchas personas que me decían, es que si te vienes al mismo tiempo que se viene tu pareja, es conexión. Quiere decir que son el uno para el otro. Sí puede ser una conexión. Sí puede ser que están como en esa montaña rusa, juntos, y llegaron al mismo punto, pero no necesariamente. Es amor, ni es conexión, ni qué decir. No necesariamente. Nada más. Quiere decir que qué padre que llegaron al mismo tiempo. Pero tú puedes llegar antes y tres veces más y después esa persona. O sea. Y él se puede venir también y seguir si tú no te has venido. Que el encuentro no se acaba cuando una persona y acula. Siguiente. Masturbando te puedes perder la virginidad. A ver, ahora te preguntamos, pero lo que yo pienso es que la virginidad es un constructo social que implica estar con otra persona en el acto sexual. Entonces, yo no pienso que masturbarte pierdes la virginidad porque estás contigo misma explorándote. Incluso si usaras esto. No significa que estás perdido la virginidad. Porque no estás teniendo un acto sexual con alguien más de penetración. Eso es lo que yo pienso. Y lo que tú dijiste hace rato es importante. Es básico saber lo que te gusta primero antes de con cualquier persona. Exacto. Pero no existe, son los papás. La virginidad. No, es sí, un constructo sociocultural que básicamente depende de una mini membranita que es básicamente que ocurra un pequeño sombradito, ¿no? Que es el imen. Sí. Pero el imen también se te puede romper lo que decíamos hace rato. Exacto. Montando caballo por el movimiento. Ok, esa era una pregunta que no anotamos. Entonces, ¿qué es el imen? ¿Dónde está el imen? Y ¿se rompe o no se rompe cuando pierdes la virginidad? Entonces, el imen, voy a intentar explicarlo a ver si la leí. Sí, sí se puede. Es una membrana justo que es interna, es muy delgada, no se ve, no se siente y se puede romper de distintas maneras, no solo en el acto sexual. Según yo, puedes romperla si estás haciendo ejercicio, etcétera, de manera muy como vigorosa, puedes tener ese sangrado. Pero, y de hecho, no es como una sábana o una membrana que bloquee todo. Claro, que es como la pinta, ¿no? Sí. Que es como justo está a la mitad y entonces sí tiene relaciones. Ya se rompió. Y de hecho es muy flexible y no es como entera. Tiene, puede ser como con hoyitos. Ok. Y llegarse a estirar de diferentes maneras. Y hay personas que nacen también sin imen. Entonces... Hay personas que nacen sin imen. Sin imen. Entonces, que tu valor y tu valía no se base en una membranita que puede o no estar ahí. O que pudo haberse roto en algún otro momento. Exacto. Y que no todas las relaciones, o sea, implica como este sangradito de ruptura de imen. Ni lo tienes que reconstruir, ni lo tienes que... Tu valía no depende de eso. ¿Está mal el que me gusten las relaciones con violencia? Con sentimiento. Sí. Sí, yo creo que si a ti te gusta el bondage, si a ti te gusta las malgadas, si a ti te gusta que te agarren el cuello, lo que sea, si a ti te gusta, está súper bien. Si a tu pareja también y lo pueden compartir, está bien. Capaz a tu pareja no le gusta, entonces, pues, no lo hagas. Es su respeto. Y si a ti no te gusta y a tu pareja sí, igual, decir, no, yo tengo este límite, ¿no? Claro, pero es de gustos, no te sientas culpable con las cosas que te gustan, con las cosas que no te gustan. Justo es el proceso de que, como empezamos esta plática, la sexualidad es subjetiva. Entonces, lo que a una le gusta a otra no, y está perfecto. Somos diversas. Y muy orgásmicas. Yeah. Expresarte es parte de tu propio empoderamiento y es parte también del disfrute sexual, no solo contigo, sino también con tu pareja. Entonces, si expresas lo que te gusta, probablemente van a disfrutar más en conjunto y tú también. Y justo con sentimiento es necesario porque a la otra persona quizás no le gusta lo que a ti y viceversa. Y creo que llegamos a la parte final. Lleamos al final. Lleamos al final. No es el final aún porque van a entrar nuestras amigas y vamos a decir cada una un mito. Algún mito, alguna seguridad, mito, lo que sea. Ok, entonces vamos a empezar por... ¿Quién quiere empezar? Ok, sí quiere. El hecho de ir... Es un mito porque yo de adolescente lo llegué a vivir. Yo tenía 14, 15 años y para mí sí estaba presente esta búsqueda como de decir, es que yo sí quiero llegar a sentir mi cuerpo. Entonces, un miedo común que yo tenía en ese entonces era que iba a ser impura, que iba... Que de alguna manera las personas con las que yo tuviera algún encuentro en algún momento ya no me iban a creer porque ya no iba a tener como ese valor como mujer. Y que estaba mal que yo me explorara. O sea, que no era una buena mujer ni una buena niña por el hecho de haber vivido eso, ¿no? Entonces, cuando yo me topé con... Por eso es que estos videos e informaciones básicas. Cuando hubo una información en donde me dijeron no estás mal y puedes llegar a sentir y puedes incluso tener encuentros sexuales y la gente no te va a dejar de querer. Tu pareja no te va a dejar de querer en ese momento. Para mí fue algo revolucionario porque me hizo entender que primero era mi amor antes de estar con otra persona. Y fue gracias a un artículo y un video. Entonces... ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué bien! Yo pensaba que estando en mis días había cero posibilidad de quedar embarazada. Y hay posibilidad de quedar embarazada incluso en tus días. Y no solo por el embarazo, sino también por la protección de enfermedades de transmisión sexual. Usamos un condado. Un mito que yo tenía y ahora me parece muy extraño que yo tenía ese mito. Pero yo antes de haber tenido sexo, pensaba que en el momento en el que yo había tenido sexo, que me iba a sentir diferente. Que como el hecho de perder mi virginidad era algo que iba a cambiar mi cuerpo y quizás allá abajo me iba a sentir diferente y se iba a sentir extraño. El hecho de haberse tenido sexo no cambia nada de tu cuerpo. Como es una experiencia más que has tenido en tu vida y no cambia nada. Y tú sigues siendo dueña de tu propio cuerpo siempre. La vagina va siendo demasiado grande si tienes mucho sexo. Se hace más grande con más sexo, ¿no? No, no. Y de hecho es elástica tanto que puede pasar una criatura por ahí. Claro. Lo que sí es que tiene músculos. Exacto. Que son muy chidos. Y se pueden fortalecer. Entonces puedes usar estas bolitas que introduces y es como cuando retienes la pipí. Y aprietas. Y esos son los músculos de... Los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel. Y fortalecer como los músculos o paredes vaginales también. Es todo un entrenamiento también para ayudarte a fortalecer, prevenir problemas de incontinencia. Y de hecho hay una práctica como sangrado libre. Sí. Bueno, otro video. Otro. Otro. Yo no acordé de un mito que yo tenía. Ok. Y es que una vez me dio cistitis, yo no sabía lo que era porque justo era falta de información y yo me sentía culpable de tener relaciones. Sí. Entonces yo no dije nada y estuve un mes con cistitis porque pensaba me sentía culpable de... Hasta que alguien me vio y me dijo, no Natasha, es una infección de vías urinarias, todo bien. Pero justo este mito de sentirte culpable teniendo relaciones, eso no es verdad. Y... Sí. A la basura. Creo que es importante decirles que el dolor no sea normalizado. Y hablamos no nada más en encuentros sexuales, como puede haber presencia en infección, como también incluso al momento de menstruar. O sea, tanto dolor no tiene por qué ser normal y por eso hay que estarse checando como regular, ¿no? Y que masturbarte y conocerte te va a ayudar mucho a saber si estás bien. Entonces, pues, muchísimas gracias. Hay que sentirnos libres. Gracias a estas mujeres preciosas por platicar y por ayudarnos a entender mejor, conocernos más, comunicarlo. Y hay mucha información afuera. Hay mucha información que no es verdad, como mucha información que lo es. Entonces, creo que es importante buscar gente que sabe del tema e informarnos, porque es muy fácil solo quedarnos con las cosas que nos asustan o que nos dijeron que estaban mal en lugar de justo. Por eso, les vamos a dejar en la descripción los datos de Celeste, los datos de Cherish, para que vayan a buscar e investigar. Son fuentes muy confiables, para que disfruten de su sexualidad. Y si les gusta el video, pues lo compartan para que más personas vayan aprendiendo. Y hay una sorpresa. Entonces, vamos a rifar tres Womanizer 1, que son para probar el efecto del Womanizer, que seguramente a las que nunca han tenido un orgasmo, un orgasmo, les van a dar una. Lo único que tienen que hacer es definir qué es liberación sexual para ustedes y por qué es importante, en un párrafo, un collage o un dibujo. Y taggearnos para que podamos verlos y escoger a las tres ganadoras. Me encanta. Sí. Está increíble. Hablemos de liberación sexual. El placer evoluciona. Oh, lo sé. Sí. Sí. Ahí, sí. Yo estoy ahí. Sí. Ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!